Siempre un eco de allí, se va a costo en condiciones, la verdad que estaban los niños disfrutando de la escuela de verano, muchos niños participan en esta actividad y el premio es hermoso, tenemos que valorarlo, cuidarlo y disfrutarlo porque es de todo el día funesto, no solamente para el turismo sino para que nosotros lo disfrutemos, esperamos que todos puedan ir este verano porque la verdad que están en buenas condiciones para que no puedan disfrutar. El tema de los juegos de los niños no están en condiciones, o sea, en algunos casos incluso presentan algún tipo de riesgo para los niños, se ha evaluado, se van a cambiar, por ejemplo le hablo del cargo del tobogán, su mirada, que no están en condiciones como para que los chicos juzguen. Eh, a ver, eh, si se le sigue, tiene su mantenimiento, ¿están rotos, directora? En el caso, si estoy hablando, si estoy en el balneario, si he observado en el tobogán, o sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los chicos. Pues hay personas que estén cuidando permanentemente todo. Pero en su estructura me refiero. Bueno, los que tendrán algún problema, si no se le agregarán. Sería bueno eso para que la municipalidad posteriormente no tenga problemas, ¿no? Bueno, ¿algo más que agregar? Gracias.